El barato, mi gente, los huelges centrales, hay que ir a la región mixteca, y donde está la raza de puta en esta noche, la raza de puta viene en enero, a la raza de Guxtahuaca, y gente de Guajuapa, a la raza de Guacembra, y ese grito que se escucha, perro, Guajarneño, eso compañero, no porque les quedan cerca al Washington, ya te busco en Chiquen, ya no quieren hablar en su entidad, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!